Yo me siento libre cuando Él me toca Y yo me siento libre cuando Él me toca Libre, libre, libre Libre, libre, libre Libre, libre, libre Cuando Él me toca Libre, libre, libre Libre, libre, libre Libre, libre, libre Cuando Él me toca Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo me siento libre cuando Él me toca Y yo me siento libre cuando Él me toca Y yo me siento libre cuando Él me toca Libre, libre, libre Libre, libre, libre Libre, libre, libre Cuando Él me toca Siento que el Espíritu Santo me está tocando 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 Y yo me siento libre cuando Él me toca Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo me siento libre cuando Él me toca Libre, 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 libre Libre, libre, libre Libre, libre, libre cuando Él me toca Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Cuando Él me toca Libre, libre, libre ¡Aleluya! ¡Vive Jehová! ¡Mi alma te adora, Dios! Cuando Él me toca Libre, libre, libre Libre, libre, libre Libre, libre, libre Cuando Él me toca ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Bien! Sin más preámbulos, voy a quedar por aquí Nuestro hermano Raymond de Jesús, ¡Aleluya! Y que Él presentará a su esposa, su hija La hermana que anda con ellos Dios me le bendiga Nuestro hermano Raymond de Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo eres Jesús! ¡Te adoramos, Dios! ¡Bendito Dios para siempre! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Maragoso Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ramón, Ramón Luis de Jesús, cariñosamente me llaman Raymond, y pues, con la gracia y misericordia del Señor, soy el presidente o supervisor del movimiento evangélico El Tabor aquí en Estados Unidos, saludos a cada uno de los hermanos, qué bendición al pastor, qué bendición en esta mañana poder gozarnos junto a ustedes. Reciban un saludo de nuestro bispo, el doctor Pacheco Pagán, y de toda la junta administrativa de nuestra organización, tanto internacional como aquí en Estados Unidos. Conmigo también está, como bien dijera el pastor, mi esposa.